Y estamos recibiendo a integrantes del colectivo Vecinos por la Memoria, Piriápolis, Alicia Martínez y Carlos Pellerrey. Buenas tardes, saludos, bienvenidos. Buenas tardes a ti, a la radio y a la audiencia. Bueno, justamente, ¿no?, el colectivo Vecinos por la Memoria. Nosotros lo compartíamos días atrás, estuvieron expresando acerca de los hechos de público conocimiento que, bueno, sobre todo se dieron durante la semana pasada y la anterior y siguen las repercusiones esta semana con fuertes declaraciones, con fuertes conocimientos también de actas y demás. Bueno, ¿cómo han tratado el tema en el colectivo? ¿Cómo lo vienen manejando y hablando? Bueno, fundamentalmente nuestra postura estaba expresada en el comunicado, pero para quienes que no lo oyeron tiene que ver con, para nosotros, el avance en profundizar la democracia y en romper el muro de la impunidad que consideramos que no es un muro de uno solo de los poderes, sino que está instituido en los tres poderes, que lamentablemente no hemos podido avanzar lo que tendríamos que haber avanzado y, por lo tanto, esta brecha que se abre, que no hay nada que no fuera conocido por los quienes militamos en derechos humanos, pero sí que era desconocido el hecho de que lo reconociera una figura tan nefasta como Gavazo públicamente y que a su vez tuvieran todos esos entredichos con el pajarito Silveira, creemos que es una forma de que salgan a luz pública cosas que mucha gente desconocía porque no todo el país conoce, y sobre todo las generaciones más jóvenes, lo que sucedió en los tiempos de dictadura y lo que sucedió antes de la dictadura, porque los hechos que menciona Gavazo sucedieron antes de que se diera el golpe de Estado y cuando ya el movimiento Tupamaro estaba abatido, por lo tanto, lo que esto descarta también es esa famosa teoría de los dos demonios donde había una guerra. Acá no hubo una guerra, acá se atentó contra los derechos humanos de todo el pueblo uruguayo y este muro de impunidad que está instalado sigue atentando en el hoy contra una democracia sana, que es lo que nosotros queremos hacer hincapié. ¿Cómo han sido en materia de derechos humanos estos 15 años prácticamente del gobierno del Frente Amplio? Contradictorios, permanentemente contradictorios. Por un lado, es cierto, abrimos puertas, avanzamos, se han creado diferentes instancias. Una de las más maravillosas es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, la institución nacional, que está separada de todos los poderes y no depende de ninguno, por lo tanto, tiene las posibilidades de hacerse presente en cualquier lugar del país y de entrar. Entonces, eso es maravilloso. Hemos avanzado porque hemos entrado a buscar en los cuarteles con los datos escasos que han tenido los familiares. Hemos avanzado porque tenemos ahora una fiscalía especializada, aunque todavía es insuficiente, porque todos los casos donde el fiscal ha actuado, inclusive en el caso de Maldonado, donde hay el pedido de procesamiento de cinco y la jueza procesó solo dos, es un gran avance. Pero, por otro lado, tenemos reivindicaciones de las propias víctimas, y estamos hablando de familiares desaparecidos, de presos políticos. En este país hay 500 personas denunciadas por ser torturadores, civiles y militares. Y hay presos o procesados, no llegan a 20. Y cada vez que asumen un nuevo procesamiento, es siempre sobre alguien que ya estuvo. Entonces, si nosotros, quienes fuimos a hacer las denuncias, sobre todo en el 2011, porque la ley de impunidad todavía también está ahí, está reformada, pero no se anuló. Si nosotros quienes hicimos las denuncias, más el pueblo uruguayo, que se merece la verdad, fuimos, fuimos revictimizados, tuvimos que ir a pasar por Forense, tuvimos que demostrar que de verdad teníamos lesiones físicas y psíquicas, o secuelas muy graves. Si se han muerto un montón de las víctimas, si ahora hay un grupo que es Memoria en Libertad, que son los hijos que también tienen secuelas gravísimas, y sin embargo, se actúa siempre sobre los cuatro que ya están procesados, la mayoría están en libertad vigilada, y tenemos uno acá en Piriápolis. La libertad vigilada a veces se rompe, otras veces los tenemos en la frontera, y otras veces están en un piso del hospital militar, que es un piso especial para los procesados, por delitos de lesa humanidad, que es una sala VIP, tiene aparatos de última generación para hacer ejercicio, están de paseo. Pero si encima a eso le agregamos que los tribunales de honor militar, que son los únicos capaces de sancionar, no sancionan, y mientras un tribunal de honor militar no sanciona, no se puede quitar las jubilaciones. Entonces, el promedio son 140.000 pesos por mes que ganan los oficiales mayores del ejército. De esos que están procesados son 20, de los otros 500 denunciados siguen ganando todo su sueldo completo también. Entonces, eso es impunidad. Impunidad es que yo tenga que encontrarme con mi torturador en el supermercado y ha pasado acá en Piriápolis. Eso es impunidad. Y entonces, los últimos 15 años se ha avanzado mucho, pero no ha sido suficiente. Y las declaraciones del comandante en jefe ayer, que después el ministro le llama la atención y le pide hacer un comunicado, lo demuestra. Es alguien que entró a las Fuerzas Armadas en el año 79 y que nació en el año 1962. Es alguien joven. Sin embargo, yo sé que le toca un rol y un momento muy difícil a esa persona, a Feola, pero no puede decir que nos tiene que mandar a hacer un test porque capaz que fuimos muy presionados y estamos inventando que nos torturaron o nos desaparecieron. Eso lo trató de desviar hacia los torturadores, hacia los que ejercieron la represión. Pero hay cosas que van dando pasos muy lentos, pero muy significativos. Tuvimos una comisión para la paz en el último gobierno del Partido Colorado que había llegado dentro de esas conclusiones, le habían llegado la información de que Uvahesner Chávez Sosa, sus restos mejor dicho, habían sido incinerados y tirados mar, río, no sé en dónde. Después, en estos periodos, se demostró que Uvahesner Chávez Sosa sí había sido torturado y muerto y estaba en un enterramiento, en el 14 de infantería. En realidad en una chacra cercana. Bueno, no había sido ni quemado, ni tirado a sus cenizas. Entonces, aquella comisión, que le reconozco todas las buenas voluntades de haber llegado a un esclarecimiento, fue vilmente engañada. Hoy por hoy, por la vía de los hechos, de encontrar a desaparecidos en enterramientos clandestinos, en lugares que pertenecieron o eran aledaños a complejos militares, más la participación, no sólo en Uruguay, sino el extranjero de estas figuras. Y no sólo a través de la desaparición, la tortura y la muerte, sino también con delitos económicos. ¿Sí? Aquí hay personas que se apropiaron indebidamente de bienes, aquí hay personas que en un centro de detención clandestino en la ciudad de Buenos Aires que comandaba un delincuente, delincuente asociado a la triple A, en ese centro de detención, la principal preocupación era el objetivo económico de esas víctimas. ¿Sí? Sacarles el mayor provecho económico. Es decir, que aquello que podemos, que alguien puede pensar de que fue movido por algo ideológico en contra de otra ideología, queda de por tierra cuando vemos las pesquindades a las que llegaban por un beneficio económico. No estamos hablando de ideología contra ideología. ¿Sí? Esto, aparte de las reparaciones, es necesario que sea clara. ¿Sí? Y no sólo es contra la institución militar, sea ejército, marina o aviación, sino la participación de muchos civiles, tanto como este fulano a Lima, a Aníbal Gordon, que era el director de aquel centro Orleti, ¿sí? Y clandestino de tortura, desaparición y muerte. Este, son muchos los capítulos que tenemos para estudiar todavía, para leer todavía, para informarnos y aclarar. Pero son esencialmente necesarios para, primero, una convivencia, segundo, un sentido de justicia, porque debe de tener responsables todo aquello, y no borró ni con tan nuevo. ¿Sí? Porque en eso nos va el ser país. No es casualidad que nos vamos a juntar a, no se puede decir celebrar, a reconocer este acto de que un presidente, cuando se era que en un tribunal de honor hubo una confesión de un delito, y que no actuaron ni el tribunal de honor, ni el tribunal de alzada, como correspondían, que era la denuncia penal, y después pedir al de mayor alto grado si se podía seguir con con el tribunal de honor o no, se omitió todo eso, es más, la conclusión fue que esos hechos no dañaban la moral del ejército, lo cual es peor todavía. Es gravísimo, gravísimo. Porque omitir la denuncia penal que les correspondía, más, no considerar que la desaparición es algo que dañe el honor, era que tanto el tribunal de honor como el tribunal de alzada no correspondían a el honor que debe tener el ejército. Y no corresponde a un país democrático. En un país, sin duda. ¿Creen de alguna manera que con estas declaraciones de de Gavasso, si es que había o no, un pacto de silencio se rompió o no? El pacto de silencio no se rompió realmente. Según opinan los que son entendidos en cuestiones militares, plantean que justamente en los mandos es a quienes de verdad ellos obedecen. De todas maneras, Gavasso fue muy cuidadoso de no implicar a nadie. Lo que sí creo que es una muy buena brecha para que los movimientos que militamos en derechos humanos, cuando Carlitos dice no vamos a conmemorar, pero vamos a apoyar esta actitud, vamos a apoyar esta actitud, pero aparte vamos a seguir planteando que hay que terminar de romper el muro de la impunidad, que hay que aprobar de una vez esa ley que está a estudio en el parlamento, que cambia la ley orgánica militar, que es la ley orgánica que hicieron los propios militares siendo dictadores, o sea, que se hicieron una ley para ellos, y que esa ley nos ata a la doctrina de seguridad nacional, lo que hace que implica que no se pueda romper en las nuevas generaciones de oficiales, porque esto no es contra la institución ejército, esto no es contra la institución armada, esto no es contra la institución, lo que nosotros bregamos es para que de verdad se limpie el uniforme, porque son funcionarios públicos, no son una casta aparte, en la ley se plantea romper con la doctrina de seguridad nacional, que implica que el propio ejército puede ser el custodio de la población en cuanto no a defenderlo de un ataque externo, sino a atacar porque haya un peligro interno, entonces ese peligro interno es tan desdibujado que hoy el peligro interno son los familiares desaparecidos, los colectivos de derechos humanos, las placas que han sido arrancadas de los distintos cuarteles, acá fuimos a colocar la placa en el cuarto de ingenieros y tuvimos que discutir un largo rato, estando en el Ministerio de Educación y Cultura y estando en el Ministerio de Defensa presente con delegados discutir un rato porque querían que la pusiéramos afuera del cuartel porque sigue permaneciendo eso es impunidad cuando los compañeros de la denuncia del cuarto de ingenieros fueron a reconocer con la jueza y la fiscal a reconocer el cuartel para encontrar los lugares donde habían sido torturados porque eran parte de lo que tenían que hacer nos esperaron con un batallón formado a Calicanto fue tan terrible para los pobres compañeros y estamos hablando de una generación que nadie tiene menos de 60 años los más jóvenes eso es por lo que tenemos que seguir luchando por un país más democrático por entregarle a ustedes los jóvenes la posibilidad de pararse firmes para desarrollar este país y Carlitos hacía mención algo muy importante e interesante los civiles en este país tuvieron mucho que ver con el golpe de estado fueron pocos los ministros de Bordaberri que renunciaron como Sapelli pero tuvieron implicancias graves en porque el gobierno pre-ditatorial del de Pacheco Areco y el de Bordaberri fueron gobiernos militarizados entonces hoy nosotros tenemos la obligación de limpiar pero limpiar no es tapar con la tierrita sino que limpiar es que se profundice la democracia que se sepa la verdad que en los liceos de verdad se estudie el periodo reciente con profundidad para que ustedes puedan vivir en un país más sano eso es importante para nosotros como colectivo y es algo que se viene manejando en estas últimas épocas cuando yo era alicial el periodo de el entorno al al comienzo del siglo XX en Uruguay no se estudiaba en historia estamos hablando de los años 60 y ese periodo como que era demasiado próximo las revoluciones blancas del 98 y 1904 no se estudiaban porque eran demasiado pronto y ese desconocimiento de una historia tan reciente en un país tan nuevo es como negarnos un pedazo de historia entonces a quienes nos interesó o no lo leímos o lo buscamos por fuera o lo preguntamos a nuestros mayores no quiero que eso sea lo que recibo mi hijo porque solo va a haber mi mi campana y es mejor que esté en 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 una historia ¿si? tanto como mis pecados y mis virtudes como los pecados y virtudes de los otros en este eh periodo eh hemos avanzado no demasiado no tal vez al ritmo que nos gustaría pero hemos avanzado la prudencia nos lleva a esperar más y más rápido las intenciones por ejemplo del señor Gavasso son inmedibles porque la cabeza del señor Gavasso no la puedo entender entonces ¿por qué declaró ahí y no en la justicia? ¿por qué se hizo cargo ahí y no en la justicia? no tengo idea los motivos y motivaciones que tenga el señor Gavasso si lo hizo y esos tribunales no actuaron en consecuencia y el presidente de la república actuó en consecuencia con esos tribunales que no sepan la visión ni el honor de un militar democrático eso es lo que nos vamos a reunir el jueves y el jueves es un día muy especial porque es once y es el día de Sal Si Puedes y Sal Si Puedes es un hito en la historia nacional de la de genocidio indígena en Uruguay genocidio que no tiene voceros como nosotros hoy pero que nos reclama la historia porque somos muy libres de decir que jugamos con la garra uruguaya con la garra charruga cuando un triste episodio en la historia nacional fue el exterminio de los charrugas y con para mi lo que es más grave es aquellos que habían ayudado a la independencia aquellos que habían luchado por la independencia eran perseguidos y muertos y sobre todo por quienes le era más fiel porque los que desconfiaran del presidente de aquella época fructuoso Rivera no deben de haber ido Sal Si Puedes los que fueron eran los que les tenían fe antes de hablar de la actividad de este jueves ustedes mencionaban que bueno que se ha avanzado pero se ha avanzado poco más lento quizás de lo que quisieran cuál sería y cuál piensan que es el motivo por el cual no se avanza o se avanza más lento de lo que querría nuestro país salió de la crisis del 2002 a gatas salió muy lastimado las urgencias económicas que este país tenía porque hay mucha gente que no tiene memoria pero otros tenemos las urgencias que este país tenía era sacar un montón de gente de la pobreza elevar o sea bajar los índices de mortalidad infantil bajar los índices de indocumentados bajar los índices de niños que no iban a la escuela entonces las urgencias eran tantas que hay temas que de verdad este de alguna manera si bien se tomaron en cuenta no eran prioritarios detrás de todos los temas era prioritario pero detrás de todos los temas hay un tema de presupuesto entonces desde los colectivos de derechos humanos nosotros hemos propuesto una serie de cosas que se tenían que hacer sobre todo desde la sentencia Hellman de la corte interamericana que este país ratificó y ratificó su parlamento o sea cuando la sentencia Hellman aparece hay obligaciones que el gobierno tiene que cumplir a nombre del estado uruguayo y ahí hubo algunas muestras pero no son suficientes nosotros hemos planteado que las víctimas denunciantes tienen que tener un acompañamiento no existe al contrario el sistema estaba el sistema judicial ahora está por suerte reformado de hecho el juicio me dio una gran alegría saber que el nuevo juicio a Babaso va a ser público y oral y bueno el sistema viene mejorando lo que sucede es que bueno que que es lento porque es un país chiquito y con poco dinero y porque aparte yo supongo que no todos están de acuerdo con exactamente el mismo alineamiento que tenemos los que militamos en derechos humanos hay mucha gente que en este país cree que hubo dos demonios y que está bien que se dé vuelta la página y que eso va a solucionar o que cuando enamoramos todos se va a acabar y bueno España es una buena demostración de que se murieron todos y están los nietos y los bisnietos buscando los restos identificando y buscando justicia porque no hay posibilidades en la historia la historia funciona así de avanzar un país si no lauda si no de pacificar la propia violencia hoy en el Uruguay también está preñada de la injusticia y la injusticia es que no se sepa quién se robó tanto dinero que la deuda externa durante la dictadura haya crecido demencialmente y no sabemos en qué se usó el dinero eso es injusticia también entonces yo creo que esos son motivos por los cuales no hemos podido avanzar más y porque de verdad no todos los uruguayos ni siquiera toda la izquierda uruguaya está de acuerdo con las mismas cosas hay que hay que estar en algunos detalles que solo muchas veces lo manejamos nosotros la fiscalía está especializada hace 15 años que la veníamos pidiendo pero no una hay una y en Montevideo y el resto del país no hubo estuvo sembrado de cárceles y de torturados y desaparecidos entonces hay un tema de inversión los expresos políticos tenemos una pensión pero nuestra atención en salud todavía es carente porque tiene falta de presupuesto somos tal vez la parte de la población que más requiere de atención psicológica y psiquiátrica nuestros hijos y nuestros nietos tienen ese amparo no hay suficientes entonces este país es chico con un presupuesto acotado hemos por suerte al lado de lo que pasa en Brasil y Argentina vamos bárbaro espero que sigamos y y entonces yo creo que los motivos van por ahí hablamos un poquito de la actividad que tienen prevista para este jueves 11 de abril cuéntanos detalles a propósito del tema cuando conocimos los hechos nos reunimos y estaba planteándose estaba planteándose este nuestro compañero está con gripe entonces vamos a decir que no se ha cuidado lo suficiente y me parece que se fumó un cigarro además este nos reunimos y pensamos que en el interior hay mucha gente que no puede ir a cosas como estas y entonces nos planteamos la movilización tal cual la tiene más o menos planteada los colectivos nacionales que son familiares desaparecidos Crisol Nacional PIT-CNT y FEU este aquí en lo departamental tenemos que plantear que la intersindical que tenía planeado ir a Montevideo desistió para venir a esta concentración que es la única que va a haber en el departamento la de Piriápolis 18 horas Plaza Artigas o sea que en este departamento es la única no estamos al tanto si en algunos otros departamentos se hacen sabemos que de algunos lados van a fluir hacia la Plaza Libertad Montevideo pero nos parece muy muy importante que en cada pueblito se consolide lo mismo que este a nivel de Montevideo este país es un llamado de organizaciones sociales si exactamente no es un llamado ni partidario muchas veces puede quedar por eso nuestro afiche dice sin banderas partidarias si estamos muchas veces puede quedar estamos abiertos las banderas uruguayas las banderas de Artigas a banderas sindicales a banderas de grupos colectivos sociales cooperativas todo lo que quieran llevar es bienvenido menos banderas partidarias porque entendemos que este tema transversaliza y va más allá de lo partidario este tema tiene que ver con que muchos colectivos partidarios tienen gente que sufrió y que asume sin duda tenemos muertes no esclarecidas de por ejemplo Gutiérrez Ruiz presidente de la Cámara de Diputados muerto en Buenos Aires junto a del Mar Mechalini o la mamá de Heber o la mamá de Heber ya en una casi vuelta a la democracia con un vino envenenado que se actuó hasta ahí por las letras de de la carta que venía con el vino que no sé pero otro caso que quedó en el olvido es decir hay más de de una persona involucrada y de distintos signos políticos partidarios yo quiero destacar que es una concentración a la que se puede ir en familia creo que es fundamental que los niños y los jóvenes este participen de este tipo de cosas son hitos porque ahí el fiche dice es el voto que el alma pronuncia este y yo destacaría el tirano temblad que durante toda la dictadura fue emblemático para aquellos que resistieron la dictadura y que que esta también es una forma de decirle bueno paremos con esto vamos por el camino de una democracia más sana de la que corresponde de la que corresponde este en sus funciones específicas tanto las fuerzas armadas que tienen el honor de esgrimir las armas del pueblo para defender las instituciones que deben de merecerlas y creo que en cuanto al ocultamiento en cuanto a seguir brindándoles pleitesías a mandos del pasado con oscuras y siniestras este acciones solo lo que hacen es enlodar un presente y un futuro creo que el rompimiento con eso nos hará no solo más libre por el conocimiento sino generarnos mejores ciudadanos mejor ejército mejor marina mejor aviación entonces la concentración está prevista para este jueves 11 de abril a las 18 horas en la plaza Artigas de Piriápolis por la democracia contra la impunidad esto lo organiza Vecinos por la Memoria también participa el PIT-CNT la FEU Crisol Piriápolis que también estará apoyando y Crisol Nacionales pero no importa pero a nivel de también estará apoyando y también familiares ¿verdad? Sí Bien no sé si queda algo para Y lo último es destacarlo de las banderas partidarias que está en el afiche también y que bueno queremos de verdad insistir en que sea una cosa muy amplia y nos encantaría contar con todo en este caso con toda la audiencia de RBC que acompañe este porque bueno creo que nos hace bien reencontrarnos como familia uruguaya Ahí está sí yo creo que es me gustaría que fuese sin ser lo espectacular de un triunfo uruguayo pero sí con ese tema ¿sí? Muchas nosotros por estar en un colectivo que se basa en los derechos humanos de repente estábamos más al tanto pero han había habido sucesos que por ejemplo como el que te hablaba de Hugo Gernot Chavez Sosa de Julio Castro El de Julio Castro demostró claramente que los militares mentían porque decían que sólo se le habían ido en la tortura y resulta que lo ejecutaron atado con alambre y por la espalda un tiro en la nuca entonces hubo cosas que durante muchos años fueron verdades oficiales que han ido cayendo y yo confío en la inteligencia de la gente y de ver que esas verdades oficiales que se han ido cayendo los han estado timando y ante este hecho que fue muy grave como que nada más y nada menos que un tribunal de honor militar que se compone por altos jefes no reconozca un delito cometido por el el personaje como una falta al honor es un hecho y que cuando a raíz de la democracia el máximo jefe de las fuerzas armadas que es el presidente que elegimos cada cuatro años cinco años tomó cartas en el asunto es un gol de la democracia no nos queda más tiempo agradecerles por este ratito en la tarde de RBC y bueno está hecha la invitación para este jueves once a las dieciocho horas en la plaza artigas de Piriápolis muchas gracias y gracias a la audiencia por ser paciente despedimos de esta manera integrantes del colectivo vecinos por la memoria Piriápolis Alicia y Carlos que nos estuvieron acompañando en esta tarde hacemos la pausa y enseguida volvemos gracias gracias Gracias.